Pero vamos nosotros ahora a trasladarnos a Puno, cambiamos de tema porque se vienen las celebraciones por la Virgen de la Candelaria, la Mamacha Candelaria en Puno. Estamos en contacto desde el altiplano peruano con el señor Raúl Márquez Albújar, que es miembro del Consejo Nacional Penitenciario Festival de la Candelaria, que ya se empieza a vivir en Puno. Concurso de comparsas conformadas, es una celebración cultural también, pero de la que participan también los internos del penal de Puno. Bueno, buenos días, señor Márquez. Bienvenido. Señor Robert, buenos días. Como bien usted decía, estamos acá en el penal de Puno, en el marco de la fiesta de la Candelaria, actividades propias de los internos, en el marco de la política de cárceles productivas. Nosotros tenemos dos líneas de trabajo, una que los internos han desarrollado aproximadamente 2.000 trajes y 200 máscaras para los empresarios, que finalmente serán los que entren a los danzantes en la fiesta que comienza el día de mañana. E internamente tenemos un concurso de comparsas donde los internos durante varios meses han ido elaborando trajes como parte del proceso de resocialización de ellos, ¿no? Sí, díganos, por favor. Por una parte, son los talleres de las cárceles que producen vestidos y máscaras, pero en las cárceles mismas también hay una forma de celebración. Así es. Nosotros tenemos lo que hemos venido a llamar el Festival Virgen de la Candelaria 2020, donde los internos, por pabellones, ¿no?, han tenido una confección de trajes, han tenido una suerte de entrenamiento con profesores, con voluntarios, para las diferentes danzas que tenemos acá en la región, y hoy día se van a presentar justamente, tenemos un jurado integrado por personalidad en la región, y el acto final será la entrega de estos trabajos, como le decía, con la coordinación de los empresarios a nivel de la región, ¿no? De acuerdo. De manera que esto se inaugura mañana, primero de febrero. Así es. Nosotros tenemos la festividad, se escribió hoy día acá en el interior del penal, pero la festividad, como ustedes saben, comienza el día de mañana, y las comparsas que saldrán a las calles y en los lugares donde bailarán serán de los trajes que los internos han hecho. Dos mil trajes aproximadamente y doscientas máscaras que los internos han venido elaborando en los últimos dos o tres meses, ¿no? Son trabajos muy, muy elaborados y de muy buena calidad. Muchas gracias, señor Raúl Márquez. Recuerdo que usted es miembro del Consejo Nacional Penitenciario, que nos ha hablado desde Puno, donde se inaugura mañana una de las grandes festividades populares de nuestro país en homenaje a una virgen, a la cual hay una gran devoción ahí, la Virgen de la Candelaria. Fernando, quiero cerrar el programa porque me siguen preguntando, y creo que es válido la aclaración, sobre si el coronavirus se puede transmitir a través de pedidos que uno hace de la China. No, los envíos que te hacen por correo no traen el coronavirus. No, porque el virus no va a durar tanto tiempo, pues imagínese, más con lo que demoran en llevar los paquetes de la China, imagínate. Tendría que ser el virus más resistente al planeta. No, no se preocupen, solo contacto persona a persona a través, sí, de estornudos, de las manos, etc. Así que mucho jabón, mucha agua y a estornudar tapándose la nariz con el codo. Y si le queda alguna duda, manténgase ustedes en la sintonía de RPP, ya viene encendido, donde vamos a seguir revisando cómo es que se transmite el coronavirus y si esos envíos, paquetes que vienen de China lo pueden contagiar. Muy buenos días.